De lejos no regreso, ya te tengo en mi mirada Ya contemplo en tu infinito, mis montañas recortadas Ya contemplo en tu infinito, mis montañas recortadas Desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan Hoy regreso a tu infinito, Pachamamá, Pachamá Hoy regreso a tu infinito, Pachamamá, Pachamá Yo no logro explicar con qué cadena me ata Con qué hierba me cautiva, dulce tierra boliviana 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 Desde lejos yo regreso a tus piedras trabajada Por titanes ignorados que cobijan la altipampa Por titanes ignorados que cobijan la altipampa Desde lejos yo regreso a tu infinito, Pachamá, Pachamá, Pachamá ¿Qué mejor forma de poder arrancar Culturas BTV en este día tan especial? Justamente queríamos comenzar con esta canción preciosa Y obviamente interpretada por la mismísima Matilde Casasola De regreso para decirle también desde Culturas BTV, desde Bolivia TV Feliz cumpleaños querida Matilde, un abrazo enorme, súper grande, súper fuerte también para ti Porque hoy es un día muy especial Ya que es cumpleaños de nuestra queridísima Matilde Casasola De esta forma queríamos arrancar Culturas BTV No te muevas de donde estás porque tenemos un programa muy especial Arrancamos Muchísimas gracias por estar con nosotros Bienvenidos, bienvenidas a Culturas BTV Hoy con un programa sumamente especial Ya lo saben, teníamos de ingreso, digamos, para el programa La queridísima Matilde Casasola Con esa canción que obviamente nos mueve a todos y a cada uno de nosotros Por eso queríamos arrancar con esta hermosa canción Y una vez más mandarle un abrazo, un abrazo gigante a nuestra hermosa Matilde Arrancamos entonces el programa ahora con un contacto Zoom Que ya está completamente listo Porque saben qué, nos vamos a contactar hasta Alemania Con una comunicadora social, investigadora, parte actriz también tiene ella, parte artística Vanessa Calvimontes está con nosotros Bienvenida, Vane querida, a Culturas BTV Hola Dani, ¿qué tal? Muchísimo gusto Pues nada, súper feliz de estar con ustedes De estar ahí conectada con mi Bolivia desde tan lejos Con mucha emoción para hablar hoy Y emocionada que me digas actriz de tanto tiempo Creo que me queda un poco grande todavía el título Pero muchas gracias No, bueno, Vanessa ha participado en obras teatrales y también en películas Justamente por eso lo mencionábamos Y también es importante ahora contarle a toda la población Lo que tú estás haciendo Porque justamente has podido publicar Gracias a la Fundación del Banco Central También en una revista muy importante Palabras tuyas sobre obviamente todo lo que tiene que ver De la escritura de la mujer Con esta visión ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, sí, comentarte un poco que la investigación a la que te refieres Se publicó en la revista Piedra de Agua Que es una publicación semestral Que saca la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia Pero la investigación yo la inicié unos años antes Ya cuando estaba trabajando en el Museo de Etnografía y Folclore La investigación es un poco sobre el rol de la mujer Durante la Guerra del Chaco Y en primera instancia la investigación versaba un poco sobre las cartas Que se habían enviado las denominadas madrinas de la guerra Con los soldados que acudían a esta contienda Tuve la suerte de encontrar algunas de estas cartas De acceder a ellas por algunos familiares Y ver un poco los matices distintos Y cómo había sido el rol de estas mujeres en ese sentido Y debo decir que una maestra mía, la gran Elvira Espejo Me dijo en su momento cuando le comenté sobre la investigación Bueno, esto está muy bien Pero ¿y qué pasaba con las mujeres indígenas? Porque evidentemente todo este periodo de la Guerra del Chaco Había pues una invisibilización del indígena Y más aún de la mujer Entonces, ¿qué pasaba con ellas? Así que empecé a indagar un poco más sobre el tema Descubriendo con mucha tristeza Que escritos como tales sobre su rol Existen muy pocos, por no decir ninguno De hecho, los pocos escritos que pude rescatar Son unas entrevistas que se les realizaron A algunas mujeres guaranís o buenayex Que habían huido de aquel territorio Y se encuentran ahora en Argentina Y se rescataban un poco las memorias Evidentemente no son memorias agradables De un abuso terrible Violaciones Y pues que delatan Esta clave patriarcal, machista Y sobre todo el blanqueamiento que existía en aquel momento Y la negación del rol de la mujer en la sociedad Que, como sabemos Posteriormente en 1952 Apoyaría lo que es la Revolución Nacional Y el levantamiento De todas las personas que se encontraban En desventaja Pero que para las mujeres Todavía sería un proceso muy largo Que aún hoy en día seguimos trabajando Para ver cómo salir adelante De esta negación que a veces sufrimos De este patriarcado todavía Al que nos vemos sometidas Así que, pues nada Ha sido una investigación muy hermosa Un camino que he recorrido con mucho interés Y que de hecho sigo recorriendo Con estas cartas Y con algún contacto también Con estos grupos de Ya pues algunas son hijas Que siguen vivas De las personas que han asistido A la guerra del Chaco De las mujeres que han estado presentes Sin querer En esta contienda Así que Eso es un Parte del trabajo que estoy haciendo ahora No es el trabajo principal Pero sí es uno De los focos En los que me estoy tratando De centrar, Dani Vanessa Hablemos un poquito De cuánto tiempo Te ha llevado Tener esta investigación Para poder tener Obviamente esta publicación Bien La investigación La inicié yo El 2019 Y Mira Ya son más o menos Dos años Dos años Y un poquito más Que me ha tomado Sobre todo Poder acceder A las cartas Muchas de estas cartas Que te comentaba No están en libre acceso Pues Delatan ciertos temas Un poco Complejos ¿No? Así que Dani Sí, sí, sí Te estamos escuchando Perdón Entonces Sí, es un poco complejo Muchas de esas cartas Están en acceso restringido Porque también contenían Alguna información Delicada Por así decirlo Así que Tomó un tiempo Hacerlo Desde el 2019 Yo ya empecé A escribirlo Pero la investigación La empecé un poquito antes A partir del 2018 Entonces Son como unos cuatro años En los que he estado Ahí dándole un poco Con el tema Contactando con personas Que todavía tienen memoria Sobre el evento Contactando con personas Que tienen cartas Que podrían acceder Tratando de hacer el contacto Incluso con el museo Militar ¿No? Que tienen algunas cartas Que hasta el momento No se ha dado Si alguien me escucha Quisiera acceder Así que Bueno Esos son los procesos Para seguir investigando María Si bien Has trabajado mucho También Vienen gestión cultural Cuando estabas trabajando Acá en el Museo Nacional De Etnografía Y Folclor Ahora te encuentras En Alemania Si nos puedes comentar Un poquitito Sobre qué estás Realizando allá También Ya en tu faceta Más de investigadora Claro que sí Bueno Algunos de ustedes Sabrán que Como decía Dani Yo empecé Un poco con el tema De investigación De actriz Empecé con el tema De comunicación cultural De ahí nos conocemos Con Dani De la actuación Y tuve la suerte Tuve la suerte Tuve la suerte De ganar una beca De excelencia académica Irme a España Hacer una maestría En gestión cultural Y ahí está realmente La oportunidad más grande Yo creo que el alma mater Que me caracteriza Haber trabajado En el Museo De Etnografía Y Folclore Haber trabajado Con Milton Eizaguirre Haber trabajado Con Elvira Con Elvira Espejo Y tener esta formación Pues multidisciplinar Esta formación De colonial Y estos pensamientos Que pues te llevan A otro tipo De reflexión Que ya va más allá De lo que te enseñan En la universidad La práctica misma De trabajar Con las comunidades De pensar en los lenguajes En otras formas De entender nuestra historia Nuestra vida Citando a Elvira Hacia dónde Quiénes somos Hacia dónde vamos Entonces Con eso Postulé a un doctorado En la Universidad De Salamanca En España Que es La universidad Más antigua de España Una universidad Que además Está muy relacionada Con América Desde la historia misma Una universidad Con 800 años De antigüedad Que pues Me acogió Como alumna Con una Con una beca De estudio Así que pues Ahora soy estudiante De doctorado En la Universidad De Salamanca En el programa De ciencias sociales Y Se preguntarán Por qué Digo que estoy En un doctorado En España Y estoy en Alemania El tema es Que he sido aceptada Ahora para hacer Una estancia doctoral En la Universidad De Bon En Alemania Para continuar Con el tema De investigación Estoy trabajando En los temas Sobre decolonialidad Enfocada Desde la comunicación Sobre los lenguajes Sobre los acercamientos Un poco Hacia esta reflexión Viéndola Desde diversos puntos Desde la cultura Desde los tratamientos De la historia Desde el tratamiento Mismo del lenguaje Al expresarnos Y pues descubriendo Cosas muy interesantes Con una Realmente yo creo Con una inspiración Muy grande En el trabajo Que tuve En el Museo Nacional de Etnografía Y Folclore En el Museo Que quiero Con todo mi corazón Y pues ahora Trabajando en esa línea Trabajando también Con un grupo Muy querido Que es el grupo De Folcomunicación De Brasil Que trabajamos Pues estos temas Propios del folclore Y de la comunicación Y cómo afectan Y cómo se interrelacionan Uno con el otro En poco Creo que tendremos También una publicación Sobre él Ya tuve Tuve una también Sobre los periódicos De La Cita Y su rol En una revista Indexada A nivel latinoamericano Entonces pues Es un trabajo Diario Es un trabajo De mucho tiempo Y es un trabajo Que me está Llenando muchísimo Si bien Extraño mucho La gestión cultural Que hacíamos Con el museo Y todas las actividades Ahora creo que Desde este espacio Estoy pudiendo Desarrollar E investigar Temas que Ya se venían Planteando Con todo Lo que habíamos vivido Lo que había vivido En el museo Y realmente Se ve Todo el amor Toda la pasión Que pones A cada uno De los trabajos Y bueno Ahora a cada una De las investigaciones Que realizas Yo te quiero comprometer Para poder tenerte Ya en extenso También en el programa No sé si vas a regresar A Bolivia pronto Creo que no Pero cuando estés aquí En el estudio Y si no Lo hacemos igual Por Zoom Para poder hablar De todos estos temas Que estás comentando Que son necesarios Que son urgentes También Para poder tratarlos Así que muchísimas gracias Vane querida Vanessa Calvimontes Con nosotros Muchas gracias Una vez más Por haber aceptado Y felicidades Por esa publicación Muchas gracias Dani Y pues nada Que todo sea Por nuestra Bolivia Que todo sea Por empezar a pensarnos Desde nosotros Y para nosotros Y también como mujeres Como dirían Empoderarnos Y también Despoderar Al gobierno Y salir adelante Muchas gracias Por el espacio Y de verdad Que sigamos adelante Con todos estos proyectos Muchísimas gracias Vane Un abrazo gigantesco Y bueno Recordemos que ella Justamente ha podido Sacar la publicación Gracias a la Fundación Del Banco Central De Bolivia Un abrazo Vane Hasta pronto Gracias Hasta pronto Justamente estábamos Hablando con Vanessa Calvimontes Que ha tenido Una publicación Muy pero muy especial Gracias Una vez más Lo recalcamos A la Fundación Del Banco Central En Bolivia Y obviamente Se vienen más sorpresas También con ella Como historiadora Como investigadora Que lo está haciendo fantástico Fuera de nuestras fronteras Seguimos con más En Culturas BTV Porque cuando volvamos Del corte Vamos a tener Una entrevista presencial Con alguien Que hace un trabajo Igual fantástico En cuanto a restauraciones No se muevan Ya venimos